y muy buenas a la gente tal como este vídeo es un nuevo episodio de portal madre mía la sorpresa que nos llevamos el último episodio como no ha conseguido matarnos el robot ahora está intentando buscarnos poniendo la excusa de la escucha la escucha la excusa sospechosa de que quiere hacernos... uy madre mía pero si esto se cae a pedazos la excusa sospechosa de que quiere hacernos una fiesta por aquí en teoría se podría llegar pero no sé exactamente como... pelotudo hoy 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 el lío me están dando es para aquí no no es para que vale en teoría tenemos que entrar allí creo que si queramos un portal aquí y otro aquí podremos llegar a esa no no llegamos a no más esto tiene pinta de sucio asqueroso de una forma tal agua verde vale podremos llegar pero con algún tipo de impulso porque tampoco tampoco está muy lejos creo que lo voy a poner allí porque como está a la misma distancia sabéis ahí lo tenemos vale de momento no voy a entrar ahí porque parece que por ahí es el camino principal no por aquí por aquí es el camino principal vamos a entrar allí un momento espero que por aquí no tenga cámaras el robot de black mesa que cojones no hay gente aquí estaba la gente que la gente que veía las pruebas que raro parecen todos los anodos abiertos como si hubieran sacado la información y se hubieran ido corriendo vale 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 con angustia qué pasó aquí gente vámonos de aquí vámonos de aquí vale qué es esto hacia arriba tenemos que ir hacia arriba vale vamos a intentar subir aquí hoy 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 y ahora será por allí my god my god se puede hostia vamos a intentar ir hacia allá ya vale que siga me estoy acabando a punto pero si no me estás viendo no me puedes no me puedes ver la tarta es una mentira o corre que viene el cubo uuuh uuuh dios qué cojones ah coño no vale has superado las pruebas has ganado vuelve a la lexa de recuperación a entrada aquí no está la barrera y es allá no nos abre el ascensor no está encendido esto hostia tío y como vuelvo pedazo de puto a por ahí arriba tío espera de un momento que no me estoy aclarando a coño estoy gilipollas hostia esto es el agujero del ascensor uuuh vaya ya he cortado la tarta les dije que esperasen pero ni caso vuelve a matar vuelve a quitar el trozo ah puto vale puedo crear un portal ahí y puedo crear un portal aquí que se oye mira pero si esto es por dentro sube ahí estos son como motores esto es por dentro no coño si me queréis ahora mismo estoy con la boca abierta aquí se puede no no se puede vale y nada por donde tengo que ir aquí cuidado que no que nos revienta por ahí por ahí por ahí se ve que más gente ha podido escapar o como va esto hay marcas de que han dejado otras personas eh vale no no puedo servirme de ningún no me quiero meter ahí en medio a ver esto esto para que es o esto es simplemente porque sí y ya está no esto no sube no sube pero no se hace nada ah es ahí es ahí es ahí es ahí no es ahí y aquí podía poner esto no esto no esto no podía ponerlo es ahí parece eh esperad eh que se quite esto por aquí putas no gracias y ahora en teoría podría ponerlo dónde 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 o es por ahí por donde he entrado yo creo que es por ahí por donde he entrado ahí me estoy aquí rayando yo solo tenemos que avanzar pero no sé cómo qué cojones es eso no podemos poner el portal en algún sitio espérate ¿ha visto algo? ahí se puede poner el portal ahí no ah cómo se sube aquí arriba dios mío qué cojones vale en el anterior episodio eh me agaché y en este se ve que se me olvidó cómo agacharme ¿ah? vale lo he conseguido he conseguido subir arriba pero vamos tengo una suerte y ahora en teoría vale sigamos y si veis que hay corto de vez en cuando es más que nada para para no dejarnos ahí eh con mis momentos pensantes súper aburridos ¿vale? vamos a crear un portal aquí y vamos a irnos hacia atrás y vamos a crear otro portal ahí y vamos a venirnos por aquí rápidamente y salimos ¿dónde cojones esto? ah vale estoy 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 aquí vale cargando eh está cargando zona eh uff qué tensión el puto juego así de repente ¿no? me parece que no vas bien ¿dónde crees que vas? espero por tu vida que no pretendas ir allí ¿allí? ¿dónde allí? ¿afuera? son pistones como los de Minecraft ¡uy! se ha roto la esta vale entonces ¿podré subirme en una de estas? y saltar a la escalera esta podria la puta tío pero no sé las escaleras están hechas mierda vale subamos vale pero por allí también había unas escaleras gente supongo que llevarán al mismo sitio posiblemente ayuda la tarta es una mentira joder vale esto que es del suelo como un bote de pintura aquí no hay nada en serio nada absolutamente nada hombre aquí se puede crear un portal pero un poco absurdo ¿no? seguramente se tenga que ir allá ¿desde aquí se puede crear un portal allí? no ahí arriba hay algo un simbolito un momento parece que por aquí no es mejor me toca volver aquí de momento bueno es igual vamos a bajar aquí ahí hay algo ¿lo veis? de subirme aquí también podía ir voy a esperarme un poco ah son la marca de los pistones coño estos gilipollas vamos vamos por aquí vale por ahí abajo no sé si se puede ir no me queda no me queda muy claro dejadme que investigue dejadme que investigue aquí no se puede vale bien pensemos en teoría debo subir allá arriba pero 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 estos no tienen la señal por lo tanto no creo que lleguen allá arriba solo llenan esos dos me parece uy 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 me he puesto nervioso ¿eh? perfecto 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 ¿para qué mierda sirve eso? no sé vale que ve algo vamos a bajar madre de dios es que no lo hemos pasado bien ¿recuerdas cuando la plataforma iba a caerse al fuego? yo te dije adiós y tú te dices y una mierda y entonces yo te dije que era una broma fue genial fantástico todo oye recuerdas que hijo de puta pero pero me gusta me gusta la personalidad del tipo este del tipo este digo vale ¿por dónde es? veamos 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 vamos vamos a poner esto aquí y vamos a no 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 amigo que era broma vale vamos a intentar de alguna forma es por allí lo he conseguido vale 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 estoy aquí y aquí aquí una mierda como una olla espérate vamos a poner esto aquí uff pero ahí loco ¿qué es esto? ¿por qué está esto aquí? ah porque está pasando el este o no ah que tiene una puta reja que hijo puta que tiene una reja que tiene una reja loco ¿en serio? no no ahí está vale vale espérate es que tiene una puta reja tío ¿en serio me estás contando que la reja no me deja? la reja no me deja la reja no me deja no estaba la señal la señal estaba un pelín más arriba creo vamos a quedarlo allí y vamos a tirarnos aquí perfecto estamos relativamente salvo aquí entonces vamos a agregarlo allí por favor dios mío pero cuánto se tira esto allí y vamos a tirarnos aquí no puta que parió bueno es igual ahora quedamos aquí hacemos bucle ¿eh? y llegamos perfecto joder la madre la madre ¿en serio me lo estás contando? no deberías estar aquí no es seguro oh última oportunidad para volver que no me voy arriba ahora jajaja cabrón la puta mario loco está timando este juego vale vale estoy arriba pero no me fío mucho ah coño veamos en las bases ahora ya no podemos ya no podemos ponernos lo que vamos a hacer ahora es ¿por dónde se sube? por ese agujero allí es un agujero ah no ¿a dónde se sube aquí? coño voy a ir hacia allá a ver si veo mejor por dónde se sube vale 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 no tengo ni idea por dónde se sube no tengo ni idea es que el tema es que estoy jugando con pantalla un poco minizada y no veo si hay alguna rotura en esta vale pensemos pensemos vamos a pasarnos aquí no 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 bueno es igual oh dios santo de mi vida que tensión ahí puedo vale vale lo tengo lo tengo lo tengo ahora no me tienen que tirar esta tos no joder antes lo digo no tío no 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 vale 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 tengo que actuar rápido pero muy rápido además es que no sé dónde es tío podré entra oh tío gracias por favor oh qué puto sufrimiento vámonos de aquí loco hostia con las pelotitas madre mía tío qué sufrimiento vale ahora aquí no no por algún motivo no es si es un vamos es en su forma de reírse vale tengo que subir aquí aquí no puedo crearlo ¿verdad? oh dios santo de mi de mi corazón estoy sufriendo con estas pruebas os lo juro vamos a pasar por aquí un momento porque por aquí también había más zona donde poner portal lo que vamos a hacer es poner eso ahí esperad un momento más ahí sí entonces lo que vamos a hacer es ver un poco más a la a la esta ahí lo que quiero ver es cuando puedo saltar creo que es la única forma saltando allí vamos a saltar vale vale lo conseguí que rapidez ataque vale por aquí abajo esto no se abre confiemos cargando tío gracias joder oro oro chaval uff sufrimiento os lo juro que pasa gracias ayuda agua agua madre mía lo malo es que y comida lo malo es que parece aquí que hubo muchos refugiados pero el tema es que no hemos visto ningún cadáver si es lo que os quiero decir eso me da un poco de esperanza bueno gente vamos a dejar el episodio por aquí dios mío dios mío dios mío ha dado un giro inesperado en los acontecimientos sensuales y estas pruebas la tontería de estas pruebas me está costando mucho más y nos despedimos en el siguiente vídeo chao chao